Y después de 15 largos años regresa la serie de Super Mario Strikers para las consolas de Nintendo Un juego de minifútbol donde podremos ver a Mario y sus amigos jugar este hermoso deporte He tenido la oportunidad de jugar este juego por una semana Y en este video quiero contarles un poco sobre mi experiencia y mi opinión de que tal está el juego Además estaremos sorteando una copia de Pokémon Legends Arceus Gracias a nuestro amigo Yugo Y todo lo que tienen que saber sobre como participar en el sorteo lo vamos a decir al final de este video Bienvenidos al video yo soy Franco y esta es mi reseña para Gecko Gamers de Mario Strikers Battle League para Nintendo Switch Mario Strikers Battle League es un juego de fútbol pero al estilo de Mario Es decir no es como un FIFA o PES que quieren darte una experiencia más realista sino es un juego más party Pero eso no quiere decir que no tenga mecánicas profundas y lo más importante es que es súper divertido Creo que el juego es muy bueno para jugarlos con amigos tanto en la misma consola como en el multiplayer online Pues te dará muchísimas horas de diversión y puede llegar a ser bastante competitivo casi como los juegos más populares de la industria y los videojuegos de este deporte Como les estaba contando el gameplay de Mario Strikers Battle League es una mezcla bastante interesante entre diversión y mecánicas profundas que le dan bastante competitividad al título Básicamente tenemos partidos de minifútbol de 5 vs 5 donde los arqueros serán personajes fijos pero el resto del equipo lo podrás elegir entre 10 de los personajes más conocidos de la franquicia de Super Mario Bros Son partidos rápidos de un solo tiempo con una duración estándar de 4 minutos en una cancha pequeña lo cual hace que tengas que mover constantemente el balón esperando el error del rival para meter el gol Si el partido termina en empate siempre se define por gol de oro o sea el primero que mete el gol gana Como buen juego de Mario por supuesto tiene variaciones al deporte real Creo que lo más importante es que puedes taclear a tus oponentes con o sin balón por supuesto no te cobrarán ningún foul Esta mecánica es muy importante de dominar porque no solo sirve para quitar el balón al oponente sino también para inhabilitar a los rivales a tu alrededor antes de recibir la pelota y tener la cancha libre Otro aspecto importante es el uso de ítems, tenemos diferentes que podemos utilizar como los comparaciones verdes y rojos, bananas, hongos que te dan más velocidad, estrella invencible entre otros Estos se irán lanzando a la cancha donde cada equipo podrá almacenar hasta dos de ellos y usarlos en el momento que mejor crea conveniente ¿Y esto podría llegar a romper el juego? Yo diría que no, creo que están bien administrados, no te lanzan tantos por partido Pero si puede llegar a ser un poco caótico por momentos pero creo que es lo que el juego termina buscando, sobre todo en las situaciones más emocionantes del partido Y no podría quedar fuera el tiro especial que es una especie de special En algunos momentos del partido arrojarán a la cancha una bola brillante con la cual el equipo que lo agarre primero podrá hacer este movimiento Esto después de dejar presionado con el botón de disparo al arco y pasar por una mecánica de timing donde debes apretar el botón en un momento justo Y lo interesante es que esta mecánica se hace más o menos complicada según los stats del personaje que estás usando Y hablando de los stats, creo que uno de los puntos más importantes del juego es la personalización de los personajes Como les dije tenemos 10 elegir con diferentes stats que pueden ser mejor tirador, más fuerte, con mejor técnica y así varios aspectos Y según tu estilo y estrategia de juego puedes elegir entre los que más les convenga a tu equipo Pero eso no es todo, dentro de la tienda del juego con monedas ganadas en el mismo juego Puedes comprar diferentes accesorios que cambiarán los stats de tus personajes Mejorando en algunos aspectos pero empeorando en otros Esto es importante pues la personalización y la formación de tu equipo es mucho más profunda Y te da muchas más opciones de estrategia de juego Lo que al final enriquece muchísimo al gameplay porque le da aspectos de juegos más serios de este deporte Pero con la diversión de los juegos de Mario Pasando a los controles creo que este apartado cumple bien Tenemos botones para hacer las diferentes acciones comunes de un partido de fútbol Desde patear al arco y dar pase hasta taclear al oponente para quitarle el balón También tenemos acciones más complejas que podamos realizar como dejar presionado el botón para patear al arco para hacer un mejor tiro O dar pases adelantados con una combinación de botones He escuchado comentarios de que los controles de este juego son muy complejos pero no creo que sean así Si vienes de jugar FIFA o PES o los anteriores Mario Stryker creo que se te van a hacer bastante sencillos y fácilmente te vas a acomodar a estos Y si no es así tampoco va a ser tan complicado El tutorial ayuda mucho y el modo de un solo jugador tiene una progresión de dificultad que ayuda a entrenarte en los controles y mejorar en los mismos En resumen los controles ayudan bastante al dinamismo que busca el juego Con estos podemos llegar a tener partidas muy cerradas y competitivas Creo que son coherentes con el sentimiento de extremismo que te presenta el título Estos son bastante intuitivos y cómodos para el jugador en donde no te piden acciones imposibles para desempeñarte muy bien en las partidas En donde si el juego tiene bastantes puntos en contra es en el contenido del mismo Creo que para hacer un triple A para Nintendo Switch ha quedado bastante corto Tenemos básicamente tres modos de juego Partido libre que son amistosos que se pueden jugar tanto en la misma consola como online hasta con cuatro jugadores Copas que vendría a ser el modo campaña en donde vamos a participar en seis campeonatos de eliminación directa contra la CPU Y con diferentes niveles de dificultad pero sin ningún tipo de trama o historia Y por último tenemos el Club Stryker que es una especie de league online donde podemos crear nuestro equipo Y participar hasta con cuatro amigos en partidas online En donde conseguiremos puntos por cada participación según nuestro resultado E iremos subiendo de división En lo más cercano a una league master online que otros juegos de fútbol pueden tener Creo que este último es bastante interesante Sobre todo porque podemos jugar con nuestros amigos de manera competitiva Y creo que es el lugar donde pasaremos la mayor cantidad de horas de juego Pero como dije hace unos momentos creo que este contenido es muy pobre para ser un exclusivo grande O un triple A para Nintendo Switch Sobre todo cuando hemos visto modos campaña o historias de otros juegos de deporte Como Super Mario Tennis hace unos meses para esta misma consola Sé que en el fútbol cada partido es distinto Pero el hecho de tener tan pocos modos de juego y que sean tan simples Hace que se sientan un poco monótono el juego Y podría llegar a aburrir en pocas semanas a la mayoría de jugadores Para el momento que estoy escribiendo la reseña no he empezado la temporada de Club Stryker Veremos que tan divertida se pone este juego en las siguientes semanas Al parecer Mario Stryker Battle League no ha salido completo Creo que en las próximas semanas va a seguir llegando contenido Sinceramente esta es una práctica que a mi no me gusta mucho Creo que si lanza un exclusivo así en Nintendo Debería poder ofrecer la experiencia completa para todos los jugadores Me gustaría saber su opinión sobre este punto específicamente en los comentarios En conclusión el juego me gustó bastante Creo que es una experiencia bastante divertida Y está sobre el promedio comparado con los otros juegos de deporte de nuestro plomero favorito Pero en mi opinión no es tan buen juego como el Mario Tennis que vimos en el Nintendo Switch Sin embargo el gameplay tiene mecánicas interesantes que satisfacen al jugador Que buscan una jugabilidad que sea una mixtura entre juego de fútbol y juego party Los controles son bastante intuitivos y con una buena curva de aprendizaje Pero a la vez lo suficientemente complejos para poder llegar a tener partidas bastante competitivas El punto negativo principal y más importante es la cantidad de contenido que tiene Como les comenté hace unos momentos Creo que para este momento de la historia de los videojuegos Hace muchísima falta un modo de un solo jugador mucho más robusto Sin embargo lo recomiendo muchísimo para los usuarios de Nintendo Switch Que quieren pasar un momento divertido con sus amigos o familiares Y también se los recomiendo a los que son fans de los juegos de fútbol Y quieren un título con aire fresco de este deporte Y ahora quiero contarles cómo pueden participar en el sorteo de este Pokémon Legends Arceus Primero quiero agradecer a nuestro gran amigo Yugo Que donó este título para sortearlo entre todos nuestros suscriptores Para poder participar tienen que estar suscritos a este canal A Gecko Gamers por supuesto También suscribirse al canal de Yugo Que el link lo dejo en la descripción Y por supuesto como último punto darle like a este video Y en los comentarios contarnos Cuáles son sus expectativas sobre Mario Strikers Battle League O si lo han jugado cuál es su opinión al respecto Vamos a estar haciendo el sorteo en las próximas semanas En un directo para que esté todo súper claro Estén atentos tanto al canal como a nuestras redes sociales Sobre todo Instagram Y muchas gracias por ver el video y por su apoyo Si quieren seguir apoyando al canal pueden darle like Compartir con sus amigos Y por supuesto suscribirse que tenemos muchas más reseñas y gameplays De juegos de Nintendo Switch, Playstation y Xbox ¡Nos vemos!